Continuamos hablando de buenas noticias locales, esta vez de ciclismo, con nuestras dos deportistas insignia del ciclismo sonzoneño que siguen cosechando triunfos en territorio departamental. Las ciclistas sonzoneñas de Alexa Valentina Marín y Sara Trujillo alcanzaron un nuevo logro para Sonzón tras obtener la segunda y tercera casilla en el Festival de Escuelas de Ciclismo que organiza la Liga de este Deporte, en competencia realizada en el municipio de San Vicente. No, pues básicamente en esa competencia pudimos ver más o menos cuál es el progreso que hemos tenido, por ejemplo, a principios de año, por ejemplo, que empezamos apenas a salir, a correr, ahí se ve evidenciado todo el esfuerzo, todo el entrenamiento, todo lo que nos esforzamos día a día para alcanzar este tipo de logros y cuando ya uno va a una competencia, entonces ya por ejemplo lo que nosotras pudimos lograr, que es un segundo y un tercer puesto, muy buenos puestos, entonces ahí ya es por ejemplo como una motivación para seguir adelante, es como que ver que sí, que todo lo que te esfuerzas te ayuda para seguir cada día a día y eso nos impulsa a seguir más para así poder, si Dios quiere, en un futuro próximo alcanzar ese primer puesto. Esto fue muy chévere porque esta fue súper guerreada, la dimos toda y se hizo lo que pudo y pues fue muy chévere saber que fuimos a dejar a Sansón en alto y eso, preparándome, no perdiendo el físico, no perdiendo la motivación, no perdiendo la disciplina y con toda la actitud, lo que se venga. Con la participación de estas deportistas y el equipo de ciclismo en pleno, Sansón se ha fortalecido en la región en esta disciplina. Pues afortunadamente sí, últimamente nos está yendo bien, ocupando las primeras posiciones, peleando esos primeros puestos, sí, muy contento porque con estas niñas en la categoría infantil, pues fuimos mayoría, o sea que se dominó la carrera, ocupando con la joven Yaleza Valentina el segundo puesto y el tercer puesto con la joven Sara Trujillo. Esto demuestra que el proceso está bien, va a buen camino, acá en toda competencia nos vamos acercando más a ese primer lugar. Para continuar posicionando el ciclismo en Sansón, el próximo martes y miércoles, el municipio acogerá el gran encuentro subregional de ciclismo, donde participarán 300 ciclistas de toda Antioquia. Sí, esto es, en realidad pues nos enorgullece tener que ese evento acá, que nos hayan escogido como sede para este evento. Esto es un encuentro regional de clubes del departamento, es del programa Fomento y Desarrollo Deportivo, lo cual es auspiciado por la gobernación de Antioquia y la Liga de Ciclismo. Gracias.